Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este subcanal cupones gratis. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy, Sábado Kiss, ando por aquí por la tienda de Family Dollar. Ya sé que les debía varias semanas los videos de aquí de la tienda, pero pues bueno, ya hemos regresado por aquí para compartirles la oferta que tenemos el día de hoy utilizando este cupón de gastas la cantidad de 5 dólares y te van a descontar 25 dólares de tu compra. Pues como saben, estas ofertas solo se los puede realizar el día de hoy sábado y pues espero que ustedes puedan aprovechar todos estos especiales, estos productos que tenemos y que les voy a compartir nos están quedando a un excelente, excelente precio. Así que pues bueno, sin más que decir, vámonos a la sección de detergente ya que muchas de estas ofertas son con los detergentes que tenemos por aquí. Bueno, por aquí ya tengo algunos productos. Vamos a estar comprando los productos del Snuggle, ok. Vamos a estar agregando un producto del Snuggle. Pueden agregar un producto del Snuggle con un producto del O, ok. Uno y uno o pueden agregar dos de estos o dos de estos. Yo aquí les voy a hacer la idea así, comprando los dos, ok. Vamos a estar agregando a esta compra también un producto de Suavitel, ok. Los O y los Snuggle están por el precio de 3 dólares con 95 centavos. Las toallitas de los Suavitel están por el precio de 2 dólares con, no, no son Suavitel, perdón, ya me estoy pasando de aquí. Son de los productos de los Snuggle también. Déjenme por aquí, les cambio esta de aquí. Me confundí con esta. Lo que pasa es que en esta tienda no hay los más pequeñitos. Necesitamos unas que vienen la cantidad de, este, a, ciento, sí, 120. Estos son, estos son, estos son, estos son. Ya estoy volada, ya, ya estoy volada. Bueno, entonces vamos a estar agarrando lo que viene siendo esas toallitas. Estas están por el precio de 3 dólares con 95 centavos, ok. Aquí, mis chicas, si ustedes quieren, pueden sustituir esas toallitas por el Snuggle líquido, ok. Al final les voy a poner la compra como ustedes la pueden realizar. Puede ser los Snuggle líquido, los Snuggle Sheet o los que a ustedes, pues, más les convenga. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a estar agregando un producto del Suavitel. Para estas ofertas también pueden ustedes, pues, aprovechar los productos que ustedes necesiten. Vamos a estar agregando un producto de Suavitel y le vamos a estar agregando lo que viene siendo un producto del Thaipod y un producto del Thaipod, ok. Bueno, aquí vamos a estar haciendo las matemáticas. Les voy a poner cómo pueden ustedes hacer esta compra para que no se me vayan a confundir, ok. Así quedaría la primera transacción. Ustedes eligen cuál les convenga mejor, ok. Entonces, bueno, aquí vamos a estar agregando también un producto del Gain, este, de los que vienen siendo detergentes. Y vamos con las sumas. Vamos a agregar un Gain detergente por el precio de $4.95. Un Thaipod por el precio de $4.95. Un Thaipod por el precio de $4.95. Un Oll líquido por el precio de $3.95. Vamos a agregar un Suavitel por el precio de $2.50. Vamos a agregar unas toallitas del Snuggle por el precio de $3.95. Por todos estos productos, antes de cupones, se nos hace un total a pagar de $25.25. Vamos a estar descontando el primer cupón, este cupón de $5.25. El siguiente cupón será para los O. Solo necesitas agregar una sola vez y te descontará $4.00. Dos por cada uno que lleves. Para los productos del Suavitel, vamos a usar este cupón de $0.50. Para lo que viene siendo el producto del Gain, vamos a usar este cupón de $2.00. Y para el producto del Thaip, usaremos cupón de $2.00 también. Para lo que viene siendo el cupón del Thaipod, hay cupón de $2.00 también para poder aprovechar en esta transacción. Al final, vamos a descontar la cantidad de $15.50 por todos estos productos. Pagando al fin del día la cantidad de $9.75 por toda esta compra. Que si la dividimos $9.75 dividido para 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos, Se nos hace un total a pagar de $1.62 por cada uno de ellos. Así que, pues bueno, esta es una buena oferta también para poder aprovechar por aquí. Si es que ustedes la quieren realizar, está súper bien. Ahora, les voy a hacer una oferta con lo que viene siendo puros productos del Gain. Para los productos del Gain, vamos a estar agregando, ok. Les voy a poner por aquí todos los productos que vamos a estar comprando para la oferta del Gain. El primer producto va a ser este de aquí, que es un Gain líquido. Vamos a estar agregando lo que viene siendo un Gain de pelotitas, ok. Vamos a estar agregando, vámonos para la sección de, bueno, por aquí ya tenía listo porque si no me toca ir muy enfrente. Dos productos del Colgate. Estos productos del Colgate no son de Gain, pero podemos agregarlos a esta compra. Que vienen siendo estos de aquí por el precio de $2.75 cada uno. Vamos a comprar la cantidad de dos, ok. Ahora vamos a ir a el sitio donde tenemos el detergente de platos que aquí en esta área, no sé en dónde están. Vamos a agregar dos productos de los Gain de estos de aquí, de los aceititos también. Estos están por el precio de $5 cada uno de ellos, ok. Y vámonos a buscar dónde estarán los detergentes líquidos. Vamos a ver qué parece que están por aquí, ok. Vamos a agregar a esta oferta un botecito de detergente líquido, ok. Entonces, pues bueno, cómo nos queda esta oferta. Nos quedaría así, ok. Ahí está. Nos quedaría un bote de Gain para los platos, dos, voy a darle los precios. Un bote de Gain por $4.95, un Gain Flings por el precio de $3.95. Uno de estos de aquí por el precio de $2 dólares. Dos Febris por el precio de $5 cada uno. $10 dólares por los dos. Y $2.75 por cada uno de estos productos. Por toda esta compra antes de cupones, se nos hace un total a pagar de $26 dólares con $40 centavos. El primer cupón que vamos a estar restando va a ser el de $5 en $25. El siguiente cupón va a ser el de $4 dólares para los productos de estos de aquí, de los Colgate. Que tienen que ser los Extra Clean y que vengan de tres Counts, ok. Ahí les dejo el código de barras para que vean ustedes también que ese cupón, el cupón es en la compra de dos, ok. $4 dólares en la compra de dos. Vamos a estar agregando para este producto de aquí, este cupón de $1, ok. Para el Gain de los platos, vamos a agregar este cupón de $1. Y para los productos del Febris, vamos a agregar este cupón de $5, ok. $5 dólares que vamos a estar agregando en esta compra. Este, vamos a estar al final descontando por todos estos productos la cantidad de $18 dólares en puros cupones digitales. $18 dólares en cupones digitales. Antes de cupones era $26.40, menos $18 dólares en cupones digitales. Por esta compra, vamos a pagar al fin del día la cantidad de $8 dólares con $0.40. Si lo dividimos para 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos, 8.40, 8.40, dividido para cuántos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos, se nos hace un total de $1.20 por cada uno de ellos. Ahí ustedes, como les digo, si no encuentran los Snuggles o Shits, pueden escoger estos de aquí. Si no hay Snuggles, agarren dos productos de los O. Ya depende de lo que ustedes necesiten, pues aquí hay diferentes opciones de compra para que ustedes los puedan aprovechar. Definitivamente, estas compras para realizar con cupones digitales son una maravilla. O sea, realmente ustedes van a poder sacarle mucho, mucho, mucho provecho. Así que, pues bueno, mis chicas y mis chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Y pues bueno, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.